Final Solution ...rápidamente se degraden... ...y sean asimilables por la planta... ...como el 98% es fosfatos... ...va a ser otra vez asimilado por la planta... ...y rápidamente va a conseguir... ...una gran masa radicular. ...es fenómeno, lo dice Burro Banta... ...yo la fumo antes que me acuesto... ...y si despierto, como un leño... ...mi día empieza correcto... ...pero a ella la persigue en la polis... ...pendiente y mi sextivo por ahí...